hola amigos amigos y suscriptores de mi canal buenos días vamos a vamos a cocinar a chorizo chorizo con con frijoles y lo estoy a desbaratando porque ahorita lo voy a dorar aquí tengo frijoles aquí tenemos frijolitos ya ya guisados ya cocidos y vamos a hacer unas teleras o bolillos con de chorizo con con frijoles ahorita les voy a estar enseñando voy a esperar que dore el chorizo es bien fácil de hacerlo van a ser como unas tortas de frijoles con chorizo así que ahorita que que acabe de que ya esté doradito le vamos a agregar los frijoles y les voy a estar enseñando puede usar el chorizo de su de su preferencia yo lo lo desbarate todo para que se mezcle bien y como va a ser para para niños no voy a agregar nada más nada más puro chorizo con con frijoles no voy a agregar chiles de vinagre ni nada pero puede agregar a bueno ahorita lo vamos ahorita les voy a estar diciendo ya cuando estemos poniendo lo estamos poniendo en la en la telera o en el bolillo y ya la tenemos bien doradita ya acaso se nos anda pasando así que vamos a agregar los frijoles para mezclar a qué a qué y las Vamos a ir mezclando para no poner frijoles de más y vaya a perder el sabor, el sabor del chorizo, el sabor de la, estén muy buenos, yo creo que ya con eso, con esos frijolitos, los vamos a dejar hervir, y ya tenemos aquí los frijoles con el chorizo servidos, y aquí tenemos una telera y un bolillo, aquí tenemos bastantes que vamos a preparar, solo abra su telera con un cuchillo, así, o su bolillo también igual, ábralo si no sabe, y esta es como les dije es para niños, y lo vamos a abrir así, y solo vamos a estar poniendo aquí el frijol, mira ya le cayó arriba a la telera, acá me están ayudando pero ni saben, mejor lo voy a hacer sola, andan, andan poniendo el teléfono, no es, esto es nada más para pues rellenar, rellenar al gusto, ya que solo es a bolillo con frijoles, vamos a quitar esto de arriba, y longaniza, pero ahí este, escoja lo que sea de su gusto, la telera o el bolillo, ahí tiene dos opciones, si, si es para, ay no se quiere quedar, si es para adultos puede poner también a repollo, como les dije estas son para niños, no les gusta el repollo, o lechuga también puede poner rebanada, chiles en vinagre, así que ponganle los, pongan los frijolitos a su gusto, no sé que tantos quieras y poquitos o, o muchos, también puede poner rajitas de, de tomatito y de cebolla, no de tomatito, no de jitomate, de jitomate y de cebolla, como le dije puede poner a repollo o rebanado o lechuga, yo como son para, para, para niños, no, no les gusta la, la verdura, ni les gusta la cebolla, ni les gustan los chiles en vinagre, nada de eso, por eso no, no estoy poniendo, pero si le puede poner todo eso, solo quería dejar el video que es para niño, para hacerle a sus, a sus, a sus hijos, ya que a veces me piden videos así fáciles y uno de los, el que me pide videos fáciles es, es un, mi sobrino, mi sobrino loco, solitario que anda por ahí y me dice, luego me grita que haga videos fáciles de, de cocinar ya que no, no sabe cocinar mucho, es mamá y papá y tiene que cocinar para sus, para sus niños, así que ahí le estamos dejando otro, otro video, sobrino ahí le estamos dejando otro video de cómo hacer unos frijolitos con chorizo chorizo o longaniza y hacerlos con telera o bolillo y ya es, es opción si, si sus niños les gusta la verdura, agregar jitomate, rajitas de jitomate, de cebolla, de lechuga picadita o hojitas así, así que ahí les dejamos un video más de cómo preparar su bolillo o su telera con frijoles y chorizo, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.